Fátima Lisset Gutiérrez Ayala, de 22 años, está desaparecida desde el pasado 15 de junio. Luego de salir a una cita médica, pues estaba en un proceso de rehabilitación. Ella salió de casa el miércoles 15 de junio a la 1.15 de la tarde. Esa fue la última conversación que yo tuve con ella vía telefónica y también la última vez que se le vio. Su madre, Gabriela Ayala, supo que algo estaba mal cuando dejó de responder por algunas horas, pues ante el clima de violencia y las constantes desapariciones, su madre y ella tenían comunicación constante. Incluso se compartían ubicación en tiempo real, hasta la noche del 15 de junio, cuando su madre ya no supo nada de ella. Pasaba media hora, una hora y le volví a mandar ubicación, niña, ubicación, inmediata, inmediata, inmediata. Y yo se la pedía en tiempo real, inmediata era la respuesta. La señora Gabriela no sabía que ahora se puede presentar una denuncia de desaparición durante las primeras horas. Y mientras esperaba las 72 horas que antes se necesitaban para presentar dicha denuncia de desaparición, ella intentó localizarla con sus amistades. Pero yo empecé a investigar por mi propia cuenta con alguna que otra de sus amistades. Ajá, y pues no, nadie sabía nada, todos se quedaron con el hecho de que estaba en casa esperando la recuperación. Ella y su familia piden ahora el apoyo de la sociedad y de las autoridades para poder dar con el paradero de Fátima. No puede ser posible que haya tanta desaparición de tantas personas, menos en estos casos cuando sabemos que son personas que no hacen daño a nadie, como es el caso de Fátima. Ella no le hace daño a nadie, ella busca siempre el apoyo hacia las personas. Y no se merece, la verdad, no se merece a Fátima estar en esta situación. Tampoco nosotros como familia merecemos estar sufriendo por ella. Para Fátima, su hija, a quien describe como alguien solidaria, responsable y alegre, el mensaje es claro. Y tú, Fátima, si me estás viendo, que espero que sí me estés viendo, no estás sola. Pronto, pronto vas a regresar a casa. No lo voy a dejar así. No lo voy a dejar así. Sabes que tienes un valor incalculable para toda tu familia, que somos nosotros, en especial para mí, que soy tu madre. Te amo muy chiquita, te amo mucho. Su familia prepara una movilización en los próximos días para exigir la búsqueda y localización de la joven, para lo que pidió también el apoyo de las familias del resto de personas desaparecidas con quienes busca unir fuerzas. Carla Jiménez, Nega Noticias.